¡Vamos a saltar! ¡Saltar, cabrones! ¡Oh! 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 ¡Me cago en el pinche que me ha parido! Empezamos un nuevo video de Happy Wells. Oh, yeah. En el capítulo anterior jugamos Kartief y ahora toca North. Fort Bruce. Lo que viene siendo el polo norte. Vamos a darle a ver. Vale. En el mapa anterior la verdad que fue un poco castaña. Porque había... ¿Qué cojones es esto? La misión es llegar al final de la pantalla. Pase lo que pase llegaremos. ¡A real cabrones de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa Claus ha llegado a esta ciudad! ¡Alejaos, hijos míos! ¡Acercaos al carromato! ¡Oh! ¡La la la la... ¡La la 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 ló! ¡Oh! ¡La la 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 ló! ¡Oh! ¡Bienvenidos! Vamos a saltar. ¡Saltar, cabrones! ¡Oh! Me cago en el pinche que les ha parido Andresito, ten cuidado, por Dios ¿Pero qué cojones es esto? Vale, lo cortas contra el caos hacia abajo Restar, desea aplastar a cabeza a dos ¡Feliz Navidad! Vale, vamos, vamos, con alegría ¡Arrear cabrones! Vale, a ver aquí Arriba, arriba, arriba Creo que ya ha muerto Claro, es que si mueren los duendecillos nos dan por culo Cuidado, cuidado, cuidado Santa Claus ¡Santa! Nada, ya me los he cagado Ya me los he cagado A la madre que me salió ¡Oh! ¡Oh! He perdido la cabeza Restar, no, restar 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 Qué chungo este mapa, eh Es de lo más difícil que es Vale, vamos a concentrarnos Pero hay que tener cuidado con los marcianos Con los duendecillos Hay que tener cuidado Porque si mueren la cagamos Veamos Veamos, duendecillos Veamos Cuidado aquí, cuidado Despacito, despacito Bien Despacito ¡No! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Uh! ¡Han muerto otra vez los duendecillos! ¡Mierda! Y hay que tener una bomba ahí Entonces, antes le pasaba a la primera, eso No entiendo nada ¡Dueldecillo! A ver, a ver ahora Me voy a darle para atrás un poquito Me voy a darle para atrás un poquito ¡Papaco! ¡No, no, no! ¡A la bomba no! ¡A la bomba no! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bien Vamos bien Vamos bien Cuidado con los duendecillos Cuidado con los duendecillos ¡Santa Claus, cojones! ¿Dendecito? ¡Ah! ¡Uy, yo te he ido a la mierda! Bueno, todavía no queda el otro El duendecillo siempre sobrevive Ahora mismo le falta una fiebre ¡Al pobre duendecillo! Time to flee space Vale, vamos a volar, chavales ¡Eh! ¡Papaco! Vale, hay que tener cuidado Tiene que caer primero el Santa Claus Bien, bien, bien Ahora sí Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda! Bueno, bueno Que me estoy cayendo para atrás No, para allá, no Para allá, para allá Que si no los duendecillos mueren ¡Oh, Dios santa! ¡Santa! ¡Joder! Han muerto los duendecillos ¡Mierda! A ver, vamos a probar otro Chavales, como vamos de uno en uno Este es el vídeo ¡Chu! ¡O free of war! Un saludo, chavales